¿Cómo enseñar pensamiento clínico? Bueno, estimados colegas, bienvenidos a este tutorial 3 de la enseñanza del pensamiento clínico o cómo enseñar pensamiento clínico. Habíamos llegado a la conclusión de la necesidad de enseñar la propuesta combinada de razonamiento, porque ambas formas no son excluyentes, porque ambas pueden incluirse en las decisiones. Ahora, si nosotros llevamos esto al terreno en que nosotros reconocemos que es el terreno de las patologías, podríamos resumir que una patología A será A si no es B, C o D. Porque, llevándolo a diagnóstico presentivo, una diarrea aguda será infecciosa si no es un exceso de residuos laxantes inadvertidos o sustancias osmóticamente activas como las que ocurren en atracones alimentarios. Si una diarrea aguda es infecciosa, podrá ser virósica, bacteriana, inespecífica, si no es por gérmenes, en teropatógenos específicos. Una diarrea crónica intermitente será funcional si no es un déficit de lactasa, una enfermedad celíaca con las características atípicas, una colitis ulcerosa o una enfermedad de Crohn en sus comienzos o laxantes inadvertidos. Esto nos marca la secuencia en la que debemos transitar en el razonamiento médico para llegar a un diagnóstico adecuado. El otro problema que ya hemos venido planteando es el diagnóstico y el nivel de exactitud. Para eso, nuestros alumnos van a ir aprendiendo lo que es la probabilidad pre-test. Al principio, les vamos a enseñar a manejarnos cualitativamente y por lo menos deberán reconocer que un paciente tiene alta, moderada o baja probabilidad de tener una enfermedad. Y les vamos a tener que enseñar que en medicina vamos a trabajar con un nivel de incertidumbre, porque la probabilidad pre-test 0, que es la certeza que algo no existe, o la probabilidad 100, que es la certeza que algo existe, no se va a dar nunca. La incertidumbre en la que trabajemos en medicina va a tener que ser de un nivel tal que no comprometa la seguridad del paciente. Si la probabilidad pre-test de enfermedad está entre 5 y 10 por ciento, deberemos trabajar para excluir esa probabilidad. Mientras que, si la probabilidad pre-test es mayor del 70 por ciento, vamos a tener que trabajar para diagnosticar. Para eso, nosotros vamos a plantearle a los alumnos este esquema que es muy importante entender. que son las posibilidades diagnósticas, probabilidad pre-test, probabilidad post-test y arribar a un diagnóstico. Esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque la probabilidad pre-test, alta, moderada o baja, va a marcar el ritmo de lo que tenemos que hacer, ya sea para excluir como para diagnosticar. La información que nosotros necesitamos va a ser costo eficaz cuando a esta probabilidad, después de los resultados, la lleve o a umbral de exclusión o a umbral de tratamiento. Esto no siempre ocurre y en los hospitales-escuelas se ve en historia con una elevada cantidad de estudios donde no se ha salido del umbral de estudio o de la necesidad de información, porque no se han solicitado estudios costo eficaz. Este otro esquema también es importante. Ustedes lo podrán pasar al español. Yo no tuve tiempo, está en inglés, pero de todas maneras, si ustedes me preguntaran en este momento, yo lo enseñaría en inglés, porque nuestros alumnos tienen que aprender a comprender texto en inglés, porque el inglés es el idioma número uno de la web. Fíjense que los autores de este esquema son Guyati colaboradores que están dentro de los padres de la medicina basada en evidencia en McMaster. Y esto está en la guía del usuario de la literatura o en el manual de medicina de práctica de medicina basada en la evidencia, que es del Journal de Medicina Americana, que se viene publicando en muchos números desde el año 2002. Perdón, fíjense que acá es muy importante entender que esta probabilidad cero, como esta cien, no van a existir nunca. Entre la probabilidad cero y el umbral de estudio está la probabilidad por debajo que está el umbral de exclusión. Yo acá marqué 5 a 10%, algunos podrán decir hasta 15. Acá, entre esto y esto, es la probabilidad de estudio, umbral de estudio. Y acá, que puede ser un 70 o 80%, es umbral de tratamiento, en donde las probabilidades que tenga este nivel pueden ser pasibles de manejo empírico sin necesidad de investigar. Y esto es muy importante que, si lo podamos enseñar a nuestros alumnos, los acompañemos hasta que lo entiendan y se animen a poder sostenerlo. Porque si no, se transforman en cautivos de la solicitud de estudios. En la solicitud de estudios complementarios al diagnóstico, un error frecuente o habitual es empezar a solicitar estudios sin tener hipótesis previas o diagnósticos presentivos. Ha ocurrido una confusión tal que muchos médicos plantean que a las hipótesis las determinan los métodos complementarios del diagnóstico. Si no surgen hipótesis, al terminar una entrevista debemos buscar ayuda. No sirve empezar a solicitar estudios porque el que no sabe lo que busca, no sabe interpretar lo que encuentra. La búsqueda de ayuda puede ser a dos niveles. Primero, a un docente de confianza si tenemos la seguridad de su exactitud para responder. No debemos ignorar que hay personas que no asumen hacerse cargo de la verdad y tienen respuestas aunque no estén seguros. La otra manera es que tengan una táctica de búsqueda adecuada de información y vayan a las bibliotecas. Si ustedes me preguntaran a mí, me parece que esta es la adecuada porque uno puede no tener quien la enseñe y eso no coarta la posibilidad de aprender si uno sabe recurrir virtualmente a las principales bibliotecas y autores. La tecnología, el avasallamiento tecnológico no acompañado por un perfeccionamiento del razonamiento médico nos ha llevado a desvirtuar muchas veces el rol del médico y el rol del médico en el acto clínico. Primero, la tecnología no obvia la subjetividad de quienes la manejan. Por eso, la tecnología tiene variabilidad interobservador. Con todo el respeto que me merece lo que aporta la tecnología bien usada, creo que lo que a nuestros estudiantes debemos hacer entender es que la tecnología brinda datos que son muy útiles si el cerebro del médico sabe procesarlos y tiene la capacidad que con su razonamiento clínico les concede el verdadero significado que tienen los estudios porque no hay ningún estudio complementario que tenga sensibilidad y especificidad 100%. Por lo tanto, existe una tasa de falsos negativos y de falsos positivos. De los errores diagnósticos se aprende si se tiene una actitud autocrítica porque de ella surgen los aprendizajes que conllevan a la corrección. Y esto hay que enseñárselo a nuestros alumnos porque ellos deben salir de un frecuente cautiverio en la mala plaxi, debiendo enseñarles a diferenciar lo que es error diagnóstico de lo que es mala plaxi. A nosotros nos ha enseñado patrones de los pacientes, pero los pacientes nos consultan por problemas donde no siempre tenemos patrones, guiones, scripts o heurísticos de problemas y esto nos lleva a un error diagnóstico al llevarlo a categorías de enfermedades en las que no están. Por lo tanto, es conveniente que salgamos de la enseñanza de enfermedades y entremos en la enseñanza de problemas. Por ejemplo, en esta época es muy frecuente que concurran a la consulta personas que están muy asustadas por la pandemia de COVID-19 pensando que tienen COVID-19. Lo que los lleva a esta persona a la consulta es el estímulo diatrotrópico porque conocen o estuvieron en contacto con alguien que hoy está diagnosticado. Pero además debemos enseñarles a reconocer los síntomas MUS, que son muy frecuentes en las enfermedades sociales o mentales. Estos síntomas, estos síntomas, son síntomas existentes, reales, pero que no tienen alteración de estructura corporal. Lo que hay que reconocerlo para no entrar en el error diagnóstico de las categorías conocidas a las que solemos forzar a estos síntomas para su entrada. El razonamiento, en la entrevista, las preguntas y respuestas nos van a ir a veces alejando de las enfermedades y nos vamos a quedar en nivel problema de salud, que como mínimo exige que tenga un nivel sindrómico. Y muchas veces vamos a entrar en los síntomas MUS. Entonces, nos deben orientar a reconocer problemas de la especialidad prevalente, a desarrollar habilidades para llegar a entrevistas eficientes. Si el motivo de consulta, como vimos, no nos genera un número acotado de hipótesis, no menor de 2 ni mayor de 5, necesito ayuda de personas confiables o búsquedas de conocimiento. En el ir y venir de la entrevista, muchas hipótesis se van a apagar y algunas se van a encender o aparecerán nuevas hipótesis. En el examen físico, debo avanzar con el cuidado adecuado, usando aquellas maniobras que me permitan avanzar del nivel con el que llegué en la anamnesia. Debo aprender a reconocer aquellos diagnósticos con manejo empírico porque están en el umbral de tratamiento y diferenciarlos de lo que es investigar con estudios complementarios costo-efectivos cuya exactitud resultados conozca para saber excluir los falsos negativos y los falsos positivos. Es importante que en el futuro nuestros alumnos ya médicos en la formación de posgrado conozcan los sesgos cognitivos y afectivos que son sesgos del cerebro, porque nuestro cerebro no es tan perfecto como se cree. Hay no menos de 10 sesgos que debemos ir incorporando a nuestro conocimiento y a nuestra práctica para disminuir el error diagnóstico. ¿Qué podemos asumir como síntesis? La primera estrategia del razonamiento que se desarrolla es la del patrón. Luego debemos aprender la estrategia hipotéctico-deductiva. La estrategia combinada es la que cumple con el diagnóstico diferencial. En medicina nunca se trabajará la certeza, siempre existirá un nivel de incertidumbre. El razonamiento médico es el que concede el verdadero significado clínico a los resultados de la tecnología. Muchas gracias, nos tomamos un paréntesis y nos volvemos en contra.